Los organizadores del acto del 1 de mayo del 74 habían prohibido el ingreso de pancartas e identificaciones de sectores partidarios. Esto estaba dirigido sobre todo a la izquierda y por lo tanto lo que hace la izquierda peronista a la tendencia revolucionaria cuando llega a la Plaza de Mayo es ingresar con banderas argentinas sin inscripciones que estando ya en la plaza van a convertir en las famosas pancartas de montoneros pintadas con aerosoles y algunas letras autoadhesivas que habían llevado dentro de los bombos y las chicas adentro de su cuerpo. Esto hace que se vayan evidentemente poniendo muy nerviosas las autoridades suba el clima que ya estaba dado en el acto, ese enfrentamiento y que también Perón advierta esto y cuando se nombra particularmente Isabel Perón empiezan los gritos en contra de ella y memoria debita. Todo esto va generando un clima a que Perón va a responder duramente y hay que prestar atención a dos momentos muy duros del discurso uno cuando habla de que no ha sonado el escarmiento frente a las muertes de dirigentes sindicales y el otro el insulto directo que va a provocar la retirada de la izquierda peronista que van a ustedes poder ver a la izquierda de la pantalla no como se produce esa masiva retirada de los militantes de montoneros. Vamos a verlo. ¡Compañeros! ¡Gracias! Hoy, hace 21 años, que en este mismo balcón y con un día luminoso como el de hoy, hablé por última vez a los trabajadores argentinos. Fue entonces cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones porque venían días difíciles. No me equivoqué, ni en la apreciación de los días que venían, ni en la caridad de la organización sindical a través de 20 años. Pese a estos estúpidos que gritan... Decía que a través de estos 21 años, las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles. Y hoy, resulta que algunos invernos pretenden tener más méritos que durante 20 años. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Felicidades! 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 Por eso, compañeros, quiero que esta primera reunión del Día del Trabajador sea para rendir homenaje a esas organizaciones y a esos dirigentes sabios y prudentes que han mantenido su fuerza orgánica. Compañeros, ¿que han visto caer a sus dirigentes asesinados sin que haya todavía sonado el escarnieto? Compañeros, nos hemos reunido durante nueve años en esta misma plaza. Y en esta misma plaza hemos estado todos de acuerdo en la lucha que hemos realizado por las reivindicaciones del pueblo argentino. Ahora resulta que después de 20 años hay algunos que todavía no están conformes de todos los que hemos hecho.